Estimados amigos de Radio Nacional, estamos en la presentación de esta Tierra Nuestra, la franja cotidiana que esta emisora lleva al hogar de ustedes con las mejores marimbas de América. Hoy estamos desarrollando un espacio especial. El quinteto Herencia Maya Quiché tiene como finalidad la exaltación y dignificación de la marimba y otros instrumentos vernáculos de esta Tierra Nuestra. En su repertorio cuenta con obras de los grandes maestros, arreglos de música nacional y de otros países. Para ustedes, oyentes amigos de este concierto de TGW Radio Nacional, la composición tradicional de Costa Rica, El Torito. 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 El programa de este día, amigos, reviste una importancia especial por cuanto contamos con la presencia de el maestro Matus. El Torito. Hemos escogido para ofrecerles a ustedes otro momento ameno en esta programación y dejarles un sabor a Guatemala. El son de Benigno Mejía Cruz, el son de Benigno Mejía Cruz, el morralito. El Torito. El Torito. El Torito. Gracias por ver el video. 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 Gracias.